Encontrar nuevas apuestas puede ser un facilitador para sensibilizarnos y avanzar hacia lo que todos queremos, las escuelas inclusivas. Desde luego el IES Itaca es un centro donde se ve reflejado estos valores en sus espacios, en el ambiente, nada más entrar, ese clima se respira. Estoy segura que es un centro inclusivo y con facilitadores en todas las escuelas. Estoy encantada también de estar aquí. También quiero referirme a los facilitadores. Creo que el tema de la inclusión, como la mayoría de las cuestiones de la vida, es una cuestión de actitud. No importa tanto los recursos. La diversidad, de lo que cada uno puede aportar al centro como persona, con sus partes buenas y con sus partes menos buenas, de cara también a cooperar de una manera mucho más sincera y mucho más real. Bueno, yo soy Azucena, soy orientadora y me encanta. Me encanta mi trabajo, me encanta ser orientadora y disfruto cada día, igual que los que estamos aquí, porque los que estamos aquí estamos muy motivados. Una de las cosas que más me sorprende del centro y que más me gusta es el espacio. Todos los espacios están muy aprovechados y son espacios verdaderamente inclusivos, en la línea de lo que decía Dolores también, que apetece. Y tiene muchísima identidad, todo está muy personalizado y tiene muchísimo sentido de pertenencia. Tiene mucho sentido de pertenencia para los profesores y para los alumnos, entiendo que para toda la comunidad educativa. Todo tiene logos. Quiero empezar expresando mi opinión desde el optimismo, porque entiendo que el camino de la inclusión es eso, un camino. Y viendo lo que hemos visto hoy a lo largo de la visita, viendo lo que hemos hablado y todo lo que nos pudimos documentar durante todos estos días, pues me llena de optimismo el ver que es posible, que solamente es querer. El camino es duro, el camino es largo, pero ahí están los facilitadores y las barreras. Y yo creo que hay mucha gente entusiasta, y aquí nos lo están demostrando, y lo importante yo creo es que seamos capaces de encontrar cómo gestionar ese camino, cómo ser capaces de llegar a nuestra meta sabiendo ganarnos a las personas de paso que van a ir. Me ha gustado estar en este instituto, llevo un poco en educación, y con gente como María Eugenia, y con gente como Ana, el entusiasmo está ahí. Y se contagia, y eso es fundamental. Y veo que barreras hay muchas, pero si tenemos ganas de hacer las cosas, se va a conseguir superar esas barreras y conseguir aprovechar los facilitadores que tenemos alrededor. Gracias a todos y a todas por compartir esta experiencia. Yo desde el minuto cero estoy viendo facilitadores, y tanto que es así que no tengo Twitter, pero estoy mandando WhatsApp a mi directora, a la jefa de estudios, a Pedagogía Inclusiva, entonces estoy encantada. Como dicen mis compañeras, pues para mí lo que más me llama la atención en principio son los espacios, son espacios diáfanos, creo que eso es muy importante, me gusta mucho que las clases sean transparentes, me llama mucho la atención también que el alumnado fomenta la competencia lingüística, me llama mucho la atención que sean capaces, bueno, desde la espontaneidad poder comunicarse también. Y también creo que vuestra normativa, aunque sí que es verdad que no se excusa, pues también respalda bastante, yo estoy fascinada con la organización departamental y con que todas estas metodologías activas de aprendizaje se puedan hacer desde los espacios, desde la formación del profesorado. Yo soy Marta, pues igualmente estoy muy contenta de haber podido venir aquí con tantos compañeros, con perfiles de orientación, pero que trabajamos en diferentes etapas, en diferentes centros, y que, bueno, yo creo que esto no lo vamos a olvidar. Bueno, yo me llevo la cabeza llena de ideas y de pensamientos de todo lo que podemos hacer, que estamos pues como iniciando un camino que va a ser más fácil o más difícil, pero que yo creo que todos tenemos ganas de empezar a recorrer. Y como se comentaba, yo creo que lo tenemos que intentar conseguir buscando aliados. Estoy súper encantado también de estar aquí, la verdad es que considero que esto es un capítulo intermedio en mi vida profesional. Quizás nunca me había imaginado poder estar en una reunión así entre compañeros a los cuales ya considero amigos y amigas. Y por mi parte sí considero que haría una unificación, una inclusión de esos dos términos. La palabra baguera para mí significa un facilitador, porque teniendo en el horizonte la baguera, tiene que representar un reto para superarlo y saltarlo cuanto antes, en la búsqueda de esas personalidades afines que en el día a día y en lo cotidiano encontramos en el terreno más casi íntimo y personal, porque trabajamos codo a codo, codo con codo, y nos comentamos 50.000 cosas relacionadas con nuestra vida, con asuntos quizás a veces triviales, y eso no sabemos trasladarlo luego al entorno laboral para dar un paso y ser firmes en organizar de otra manera las posibilidades que tenemos en la faceta educativa en nuestros centros.